¿Beso? Júrame que no vas a decir nada. Absolutamente nada. La Santa Charito se volverá una diablilla. ¡Joel! Por culpa de sus celos de madre. Tú no estás con Macarena solo para molestarme, ¿no? Dale, Nicoladina, va. Mírame a los ojos, Joel. Si esa niña no te gusta, mírame. ¿Entonces por qué se besa? ¡Al fondo! ¡Ahí sí, tío! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¿Eso?